Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebe lo que te pido, vendame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero solo vente Vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí, voy a tenerte Música Oso blanco Oso blanco Nacional que hablo trepado en donde el grado era mío. Tito, mira que lo dejo encendido. Agarre mi micrófono pa' poder grabar. ¿Y qué pasó? Los cables los iba a quemar, yao. Yo soy un convertible. Te confundo como lo que escribe. Un cabrón que está fumándose un flon a 25, 2000 millas por hora. En el aire pasándolo a cualquier toda hora. Esto es el Puerto Rican Jay-Z. Le meto, so fucking crazy. Y todo el mundo me escuchan a mí. Desde Kupe hasta Hawái. Yo he llegado y dicen, mira aquí ya llegó CELACIA. Oh my God. Family Reunion Part 2 pa' mi people. Yo, esto es The Sequel. Family Reunion Part 2 pa' mi people. Una vez más, el que es bomba. Mira explota Hiroshima, una bomba.